Están patronales con Sebastián de Yarín. A ver, le pones en orden. Pontele ahí ayer. Después se va preparando la... A ver, ¿está lista la banda? A ver, esperate, esperate que esté lista la banda. Tiene que esperarse que esté lista la banda. Uno, dos, tres. Fiestas patronales de San Sebastián de Yarín. ¡Fiestas patronales de San Sebastián de Yarín! ¡Fiestas patronales de San Sebastián! ¡Fiestas patronales de San Sebastián! ¡Fiestas patronales de San Sebastián! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!